¡Hola, mijas, mijos, mijes! Bienvenides nuevamente a este espacio Tras la Ver Dragon, en donde las participantes de la cuarta temporada vienen aquí a despepitar, a decir su ver drag. Y en esta ocasión me tocó lastimosamente el turno de Lupita Kuhn. ¿No te tocaba, chiquita? ¿Cómo estás, amiga? Pues aquí estamos, muertas. Muertas, amiga. Muertas, muertas. Mira, la verdad que ha sido, yo creo que la temporada en sí ha sido una rueda de la fortuna. Una pura emoción que nos traen aquí. Y bueno, este capítulo no fue la excepción. Un traerme de las greñas. Un traerme de las greñas, sí, hermana, me tocó muy fuerte. Te tocó bastante fuerte, amiga. Y pues bueno, vamos. Me tocó fuerte y nunca me había quejado porque me tocara fuerte. ¡Oh! Me tocó bien, rey, mija. Pero ahora sí ya no aguantaste. No aguanté el bufe y pues ni modo, me morí. Ay, no, hermana. Bueno, pues bueno, el día de hoy vamos a ver por qué, a descifrar, a pelear. A pelear también. A pelear y a apelar también. Porque, amiga, fueron circunstancias que, pues, fuertes y no todas quisieran. Ajá. Y aparte no todo fue mi culpa. Ah, ok. Que es lo que, pues, es un consuelo que tengo yo aquí en mi corazón mínimo. No, y aparte déjate tú el consuelo, hermana. También el coraje que haces traer ahí a tu lado. Que ya ando apretando las muelas y en red. No, amiga, pero bueno, vamos a empezar, amiga, porque esto está que arde, siento yo, lo presiento a mi chicha izquierda. Sí está, sí está, sí está. Si no, vamos a abrir un Twitter para que veas cómo está rotando esto. Y vamos a ver si no. Amiga, pues, tenemos aquí el monederito de las... El famosísimo. El famosísimo monederito y pues de aquí van a salir frases, oraciones, palabras que te van a remontar. Te van a remontar a esos tiempos de grabación. A esos tiempos de grabación. A menos momentos. A esos grandes momentos, amiga, y pues vamos a empezar con el primero. A ver, vamos a agarrar el papel libro. Y la primera palabra es audiciones, amiga. Desde la audición causando controversia. Desde la audición causando controversia. De hecho, justamente en mi audición hubo un problema con una de la primera temporada. ¡Ay! Sí, o sea, siempre me pelean y yo no pelear a nadie, yo soy bien buena. Pues en las audiciones me pelearon. Pero pues esa no fue mi experiencia en audiciones. La verdad, yo desde que fui seleccionada a la Más, siempre lo he hecho con mucho cariño y con mucho amor. Y siempre todo lo que hago para la Más Daga lo hago con mucha emoción. Siempre me emociono mucho cuando hago algo. Eres apasionada, amiga. Y desde las audiciones de Más. Soy muy apasionada. Eres muy apasionada. Soy Géminis. Ay, hermana, pues con razón también. Hay la fuerza de dos mundos, hermana. Oye, pero además en las audiciones, pues yo me refería más a la controversia de esto de que se te fue la peluca, hermana. Ah, ¿será? Las grandes pelucas, despelucada. Es que fue un acto muy así. Violento. Muy de doggyn y dí. Y en ese jalón de costal que me aventé adentro del cofre, pues me quedó pelona. Ay, hermana. Pero me voy a bonita. Ah, no, claro. No, incluso mucha gente pensó que era parte de. Que era parte del show, pues sí. Claro que sí. Eso sí. Pues ya después yo dije, sí, hermana, era parte del acto. Pues sí, hay que agarrarse del error. Me cambié, traía el pelo anaranjado, me hubiera quitado la gorrita y cambio de tono de pelo. Ay, claro, los grandes tintes, amigas. Los grandes tintes. Como el que traes el día de hoy. El día de hoy, una naranjita, claro que sí, amigas. Y pero, por ejemplo, en el momento en el que a ti te avisan y que tanto a ti como a las de más 29 les avisan que eres parte de las audiciones, ¿qué fue lo que sentiste? Porque yo ubico también un poco de tu carrera y de lo que llevas de drag queen. Y tampoco ha sido como que lleves mucho tiempo, amiga, pero ha sido un paso muy firme. Ganadora de competencia en Guadalajara. Cerra de todo el evento. Claro, amiga, cuéntame, cuéntame. Pues fuera de que la gente piense que me dio mucha emoción y que me sentí muy contento, me dio mucho miedo. O sea, cuando me dijeron, no, pues que sí quedas seleccionado al casting, yo dije, para empezar, ¿cómo me voy? A Ciudad de México, o sea, en ese momento real de mi vida estaba en una situación económica cabrona, fea, o sea, fea, fea. Y me daba más miedo, pues, que darle mal a todas las fotos que hicieron casting y que no quedaron. Y literal, yo no tenía ni para mandar a hacer mis vestuarios, ni para venirme para Ciudad de México, ni nada. Ah, ya, ya. Apuro conseguir y batallarle, pero le salimos. Claro, ¿no? Y se vio, y se vio también en esas grandes audiciones. Y aún así también, pues, el esfuerzo, ¿no? Sí, claro. El esfuerzo y el sacrificio de decir, pues, estoy representando no nada más a mi gente, sino a Guadalajara, que es también cuna, hermana. Porque muchos ahí se atacaron de repente de que, ay, pues, hay poquitas de Guadalajara, habemos más, que no sé qué. Que querían que quedara friquitona. Ah, claro. Besototos. Besotos a mi hermana, la friquitona. Claro que sí, hermana. Pero, ¿cómo te sentías en ese momento? ¿Y cómo te sientes ahora, después de pasar el proceso, orgullosamente, siendo de Guadalajara? Pues, la verdad, la verdad, me siento muy orgulloso, en parte, por todo el trabajo que he hecho. Real he visto frutos de mis desveladas, de mis ayunos, y me aventaba de que, pues, o tacones o comida, nena. Y estoy orgulloso por ese lado. Y por otro lado, también estoy muy orgulloso de que le cayó la boca a Mucha Jota, que decía que no podía. Y yo dije, no puede, pues, aquí estoy, hermana, sí puede. Y hasta dónde llegó, hermana, porque la Luperra Cush llegó bastante lejos, y eso es lo que vamos a platicar ahorita. Pero vámonos, vámonos a otro papelino, hermana, otro papelino. Ya, ya vamos platicando, voy rasguñando la meta. Ya, ya vamos. Vete afilando la garra, hermana. Vamos con este otro papelino, y a ver qué dice que nos trae el monedadito. Híjole, pues, ya, a lo que nos truje, dice la más cri cri. ¿Ah? Hermana, la más cri cri, ¿qué es lo que te hace sentir? La más cry cry. Pues, yo fui la más cry cry, pero, pues, de por sí desde chiquito me da, me da como cringe cri cri. ¿A poco? Me da miedo, no me gustan sus canciones ni nada de eso, entonces, yo creo que ya ahí venía, ya venía la gatada en el destino. Bueno, pues, un reto muy bonito, la verdad, mi vestuario, mi maquillaje y todo lo que llevaba preparado yo, me gustaba mucho. O sea, estaba muy cool, era de mis vestuarios favoritos. Pero, pues, pues, sí, la pasarela estuvo bien gacha. La pasarela sí estuvo bien atropellada. Pues, déjate tú la pasarela, más bien el performance. Ajá, pues, el bonito cuento que nos pidieron contar, pues, nomás, no les contamos nada. Les contamos una triste historia o un chiste. Usted, ya hay de ciudad. Uy, joder, hermana. Oye, pero, a ver, en la más cri cri, cuando te dicen, cuando llegan las, las llegan las feminosas, a mí, ahí llegan tus grandes hermanas, cuatachas de temporadas pasadas. Sí. Este, tú las ves y, honestamente, tú pensaste en algún punto que te podría haber tocado con mis tabú o le estabas rogando a la virgen que no te, que no te tocara con ella o. Pues, llegaron todas, llegaron todas mis hermanas. Yo nada más vi a Madison porque iba llegando justo cuando yo iba saliendo al baño. Madison es mi hermana, así, nos, yo la amo. Y siempre que nos vemos, nos abrazamos y nos saludamos, así, muy eufórica. Así que, hermana, ¿cómo estás? Yo no sabía que iba a mi tabú, no la había visto. Había visto a Margaret, había visto a Winter, pero no había visto a Mista ni a, ni a nadie más. O sea, nada más a. A las que de repente ahí se escabulleran. Ajá, hay dos, tres que se asomaban, pero no había visto a Mista. Eh, pues, empezaron todos con sus papelitos. Y yo veía que a todas les tocaba así una bien chingona y todo el evento y yo así. O sea, ¿realmente tú querías que fueran Madison porque es tu hermana o madrona? Realmente yo quería que fueran el trabajo con mi Madison. Claro. Pues, sí, claro, pues si no, yo hubiera ganado si no hubiera tocado con Madison. Pues, yo dije, pues, ¿a quién me van a traer? Pues, yo creo que ahorita me van a traer a, me van a hacer la gata, me van a traer a Alana Boswell, yo creo. ¡Oh! Hubiera estado para una redención. Pues, ya somos amigas. Ya son amigas. Ya somos amigas. Ya son amigas. Y, pues, yo dije, pues, ¿quién me va a tocar y qué me toma mano y qué me sale la mala suerte? Ni modo, pues, al final lo terminé aceptando. Dije, bueno, vamos a hacer algo mono. Ahorita le echamos ganas, no te preocupes, ahorita sale el evento. Y, pues. Y, pues, no salió el evento. Me salí del evento, pues. Ay, amigo. No, pero, por ejemplo, este, cuando te toca Mistabú, pues, yo, yo siento que sí la Mistabú traía ganas de venganza. Sé de venganza. Sé de venganza. Porque, precisamente, hay que recordar que Mistabú en su temporada, en la temporada pasada, salió en el episodio en donde también. En el que me sacan a mí, por cierto. Exactamente, en el mismo episodio en donde viene otra feminosa a ayudar. Pasé, pasé la Mistabú. Pasaste la Mistabú, pero, pero bueno, Mistabú, o sea, tú cómo sentías su energía, sus ganas, si realmente quería trabajar, no quería. Ay, no sé, o sea, realmente no sé para qué la llevaron. O sea, sí, supongo que costó un vuelo, como mínimo, como para, nena, pues, venías algo, ¿sabes? O sea, a mí, desde que me dijeron, te toca con Mistabú, real, tuvimos una conversación de 10 minutos para idear lo que íbamos a hacer en Pasarela. Y, ya, o sea, de ahí, grababan a mis compañeras con todas así, hacían un sketch, hacían escritos, hacían dibujitos, hacían todo un plan para su pasarela. Y yo estaba así sentado en mi estación porque, en realidad, todo el tiempo Mistabú estuvo fuera del foro. Fuera del foro fumando, fuera del foro cotorreando, no sé qué estaba haciendo, pero, real, yo no tuve oportunidad de platicar más de 30 minutos con Mistabú. Oye, ¿qué vamos a hacer en la pasarela? No, y que tuvieron bastante tiempo para organizarse. Sí, claro, e incluso producción, yo iba a salir a Pasarela, ya tocaba que terminara Cifer justo, iban entrando y Mista no estaba, y yo iba a entrar a Pasarela. Y todos en producción gritándole de que, pues, busquen a Mista, ¿en dónde está Mista? Real, tráiganla, porque ya le toca. Y allá afuera, sí. Amiga, ¿y qué hacías? Fumando. ¿No agarrabas y le querías arrojar lo primero que encontrabas? El problema de ese día es que, aparte, era mi cumpleaños, y pues andaba todo chipil, y luego ya tenía mucho tiempo encerrado, ya no tienes comunicación con nadie de tu familia, no le había hablado a mi papá, ni a mi hermana, ni a nadie. Ni ellos podían lo que sea. Ni ellos podían comunicarse conmigo. Para mañanita. Entonces, ya estaba, ya estaba como ya muy tenso, y aparte, siento que, siento que yo lo atraje, yo traje esa tragedia. Porque yo desde que entré el primer día de grabación, dije, no, no voy a hacer la gatada que me saquen en el capítulo del día de mi cumpleaños. Y ahí estaba, ya estaba muy estresado, y ya real, yo estresado no exploto, simplemente me quedo callado, y ya es como, pues ya que pase lo que tenga que pasar. Dejas que fluya. Hicimos la pasarela, cuando salimos de la pasarela, yo ya salí llorando, porque dije, güey, está pasando lo que yo sentí que iba a pasar. Ay, no, amiga. Sí, fui la más chillona en ese capítulo, ya de ahí. O sea, que ahora sí que la bruja no fue mi estabu, fuiste tú. Ajá, pues sí, quedé como bruja con todo el maquillaje, todo enguadurado. Sí, sí me lo viví llorando mucho, porque sí me dio coraje, me dio mucho coraje, pero aparte me decepcioné de una hermana, ¿sabes? O sea, era como de, güey, pues, se supone que pertenecemos a una familia, somos hermanas feminosas, estamos para apoyarnos, o por lo menos para eso te trajeron. Y que te valga madre mi trabajo, que te valga madre lo que yo ya hice en competencia, y que te valga madre si me sacan o no, literal, es como de, güey, no mames, o sea. No, y además, déjate tú de eso. Y lloro de eso. Ay, lloro. Tú llorame, aquí te vamos a gastar, amiga. Pinche vieja. No, pero sí, o sea, además de lo que estás comentando, o sea, yo creo que más allá, ya déjate tú si son de parte de la familia de la más draga, o sea, ponte a pensar, lista, ponte a pensar que eso también repercute en tu imagen. Más allá de que tú quieras hacerte de que la valemadres y la que yo aquí mis chicharrones truenan, pues también esto, o sea, y más ella que es cuestión energética, o sea, yo creo que en la vida sí existe el karma, y pues, hermana, agárrate porque te viene resto. Pues ella, pues ella sí es muy energética, pero no creo que sea de energías muy buenas, porque, por real, yo no tengo buenas referencias tuyas, y creo que tú ni energías ni nada bueno, nena, o sea, neta, tú trabajas con el mal y eres mal, eres el mal. Y pues, y al final, yo no soy quien para juzgarte de algo, al final el karma te llega y... Y pues ya, aquí estaremos esperándote. El karma te llega, a mí me sacaron, pero no importa porque, pues ya hice lo que hice, ya soy quien soy, y pues ya estoy muy a gusto como ya me está tocando vivir mi realidad hoy en día. No, y la verdad es que también podemos hablar de eso, amiga, de que saliendo de la más draga, o incluso cuando se supo que tú estabas como parte de, has sido de las más cobijadas por el público y la gente te quiere mucho. He sido de las más acogidas. ¡Ay, a poco, hermana! Sí, y no es queja. ¡Amiga! De más. Claro, claro, hermana, claro. De más, de más. Te trae mucho, mucho novio. ¡Ay, amigo! Te llevo en toda ciudad. Mucha nude. No sé ni su nombre, a todos los llamo igual. ¡Ay, pero es novio, es novio! Pero es novio, trato de novios de cada ciudad. ¡Ay, amo! Me encanta, me encanta, amiga. Pero a ver, de la más cricría, amiga. La más cricría. ¿Tú qué veías también a comparación con tus compañeras? Obviamente el estrés de estar viendo que, pues, esta mujer, pues no ayudaba, pero al ver el trabajo con tus compañeras decías, pues no hay de otra, voy yo a palas menos, sí o sí, o tenías alguna ligera esperanza. Tenía un nudo en la garganta. Tenía mis zapatitos para show porque yo desde antes de salir a la pasarela yo sabía que yo era la menos y tú lo sabes y no te lo dice producción, tú lo notas y tú lo sabes porque ves el trabajo de las otras y tú, o sea, sí real sabes cuando eres la menos. No iba mal vestida, no iba con la actitud abajo, como muchos dicen, que luego de repente no tengo, que no ando toda eufórica, que estoy toda seria en una esquinita. Pero es que real no soy de las que abre los cicos nada más por abrirlo. O sea, es como de, me gusta escuchar, soy muy tranquilo, pero también me, también cuando exploto es cuando, es cuando nena, sale una bestia. Y ese día ya, ya tenías una bestia interna a punto de salir de mi pecho. Pero, por ejemplo, cuando les dicen, pues, que siempre no va a ser solamente ustedes las que van a abatirse en duelo para su estadía en la más draga, hay que también, coraje, hermana, porque si ya de por sí esta niña me vino a cagotear, y luego que te digan que también en esta parte tiene que ayudar. Yo saqué mi papelito y dije, ya valió madre. Medio ensayé la pasarela y ahí medio con lo que tuvimos de tiempo para preparar algo, vi lo que íbamos a hacer y dije, ya valió madre. Nos mandaron al show de doblaje juntas y dije, no, sí, ya valió madre. Es que sí, ya valió madre. Es que sí, real. Y luego me mandan con Electra y es como de que, nea, a esta chica la mandan cada semana y cada semana me saca una. Ya me va a sacar a mí, ni modo. Ay, a mí, qué fuerte. De hecho, hay una parte en el doblaje en el que yo veo que mixta no está haciendo nada y literal me paso al frente del escenario para quererle hacer el relevo y veo que Electra no se vino conmigo y no supe si ya hacerlo. Y me quedé como de ya o cómo y luego me devolví y en el tiempo en que me devolví Electra se volvió a ir para adelante. Ay, no. Y todo, o sea, ese capítulo siento que es como la vergüenza total y nacional. Como le dijeron a mixta, fíjate. Vergüenza nacional. Sí, todo ese día una total vergüenza para mí. Ay, no, amiga. Sí, sí, verdaderamente muy fuerte. Ay, amiga, pero no te daba ese coraje que cuando estás así de con la impotencia aquí. Sí se ve, de hecho, se vio y yo no podía dejar de chillar. Pero es que, ¿qué hacía? O sea, real, le suelto un putazo, ¿o qué hago? O sea, ¿qué le decía? ¿Qué le decía? Mixta, ponle huevos. No iba a hacer caso. Obviamente no iba a hacer caso, nada más iba a ser mi coraje. Al final, después, un día siguiente, yo sí no me quise quedar callado y sí hablé con Bruno. Y le expliqué y le dije todo mi sentir y me dijo, ¿sabes qué? Sí fue tu error, porque te quedaste callado. Tú hubieras hablado y hubiera sido diferente la situación. Justo ahí es un problema mío que si yo tengo un coraje o algo, yo siempre me lo guardo. Y como por no hacer conflictos o por no buscarle pleitos a esta señora para que no me convierta en sapo, pues no dije nada. Y pues me, pues literal. Pues salió el tío. Hola, hola, ¿cómo ves? Ay, no, amiga. Pues bueno, vamos con otro papel, amiga, porque yo quiero saber más. Un reto más a menos. Un chisme de mis hermanas. Otra cosa que queremos saber. A ver, esto que dice así, a ver, Shania. Híjole. Dice, la más draga cuatro. En general, tu experiencia, amiga, la más draga cuatro. Pues creo, la más draga cuatro para mí es una barrera entre lo que era antes y lo que soy ahora. Literal, la más draga llegó y cambió mi vida así. Literal, el 22 de septiembre, mi vida cambió por completo. Todo el estrés que yo llegué en el primer capítulo, todo el estrés que yo tenía en la preparación para lo de la más draga desapareció real. Literal, me siento muy pleno. Estoy muy agradecido con la producción, porque fuera de que la gente diga que es una gatada lo que me hicieron, pues es un reality show. Claro. Te tienes que aguantar. A eso va una. Te tienes que aguantar al día que te tocó la mala suerte de que literal, pues es tu día de malas y... O al día en el que te meten a mi tabú. Ajá, o al día en el que te meten a mi tabú. Yo sí me lo puedo decir así, pues. Digo que me da miedo para que me van a convertir en zapo y... No, hombre, hermana. Si la mi tabú aguanta. Me van a meter en un frasquito y me van a batir. Uy, no, hombre. No, miedo cuando lleguemos a Monterrey. Ay, no, hombre. Híjole. No, pero profundamente agradecido. Amo, amo mucho a Bruno y a Carlo. Amo mucho a la gente que... Pues son los que me levantan mucho el evento. Y son los que todos los días, a todas horas, me ponen un look perra la más. Y hacen que mi día cambie por completo. Claro. Además, no tengo tiempo de pensar en cosas tristes porque gracias a la vida estoy forrado de trabajo. Entonces, no tengo chance de pensar en cosas malas. Yo siempre positiva y nunca en positiva. Esto, esto, hermano. No, y la verdad es que es eso. O sea, al final, la experiencia no nos las puede opacar un día malo, ¿no? O sea, porque al final justo ha sido todo esto lleno de emociones. Justo es un día malo, pero no una vida mala. Exacto. Esto, esto, hermana. Y aparte, también, lo que yo quisiera preguntarte, amiga, es que, pues, ¿cómo ha sido también el hecho con tu familia, con tus allegados? O sea, el que ya eres Lupita Cusha, ya tienes este nombre, ya la gente sabe quién eres. Ya no nada más es el hecho de que, pues, estés como una draga local, sino ya eres una draga de México y pa'l mundo. Sí, claro. O sea, mi familia ya no me puede decir que soy vestida. Así de, a mí ya me tienen que decir, eres una de las mejores vestidas de México. ¡Esto! ¡Claro que sí! Pues, el tema con mi familia está más o menos, digo, ya no está tan mal la situación. Digo, tampoco he hablado con mi mamá del tema ni nada. ¿Ayudó la más draga para que esta situación, esta situación familiar? Pues, en parte sí, en parte no mucho, no ha pasado, no ha pasado gran evolución, pero justo en Que Suena el Tacón, a mí me tocó, pues, ver un mensaje de mi hermana de un día antes, que me dijo, mi vuelo llega a las 7 de la mañana, voy a ir a verte Que Suena el Tacón. No me dijo jamás, nunca en dónde se iba a sentar. Y cuando yo salí a dar el show, la vi en la tercera fila y dije, esto me deja la más draga. A la final, me llevo a mi sobrinito y a mi hermana. Ya compramos los vuelos y todo y están súper emocionados. Me queda eso, real, la poca familia que me queda por ahora, me apoyan mucho y real, son muy fans. Mi hermana estaba chillando mucho. Ah. Mi hermana estaba chillando mucho. Pues sí, pues, obviamente quieren verme bien, querían verme llegar muy lejos. Y fuera de lo que piensen todas allá, no le dije a nadie que me eliminaban. O sea, yo, nadie, nadie de mis conocidos sabía que me eliminaban. Bueno, yo llegué y le dije, llegamos a la final, nena, no pasa nada. Y yo no conté spoilers de nada, yo nomás les dije, soy finalista. Ay, amiga, es que sí, de los grandes chismes. Y ahora sí, ya se me cayó el teatrito, nena. Y ahora sí, ¿cómo nos quedamos? Sí, amiga, los grandes chismes, que sí, las grandes spoileadas, que sí, no sé qué. Ya sé. Amiga, las redes, bueno, andan ahí con todo, hermana. Estuvo muy fuerte, menos spoilers que la temporada pasada, pero sí dos, tres cosas que sí me sacaban de onda. Luego platicaban cosas mías y yo me quedaba de, a ver, nena, ahí soy yo, ¿cuándo lo dije? Ajá. Lo del spoiler de que sacaba Sirena en Guadalajara corrió, en cuanto llegamos de grabaciones, empezó a correr el chisme. Ay, ¿cómo? Y yo así de, nena, yo todo eso no lo... No se dijo, de mi boca no salió. Para empezar no me convenía decirlo. No, pues no. Así como de que, no, pues la Lupita luego, luego en el primer capítulo a las menos, órale. Y el tercero otra vez a las menos. Amiga. No me convenía llegar y decir eso. Sí, claro. Sí, no, pero ¿por qué crees que ha sido todo en esta controversia? O sea, estos dimes y diretes de que sí fue ella, que sí no sé qué, que sí el spoiler. Pues ya dijeron de todas. Ya dijeron que yo soy bien chismosa, que sí soy, pero no dije nada. Se los juro. Porque contrato. Porque un contrato y pues... ¿Están viendo que apenas me estoy recuperando los gastos de la mantra y quieren ya que me demanden? No, nena. No, pues no. Pues ya dicen que Paper, ya dicen que Sirena, ya dicen que todas, que incluso Georgie o que Vera o así, pero pues ya nadie le podemos creer. Y aparte ya vamos al final. Ya vamos a terminar, ya. Sí, ya para que... Y además no se filtró nada. Sí, no, ¿eh? Porque eso sí es muy cierto. Se filtró cosas bien dióquiles. Eso es muy cierto, porque había filtrado información, pero mala información. Ajá. Y luego que el reto de la más monarca, que yo quedé con ese reto. Oh, bueno, igual y aquí está, hermana. Yo lo estoy usando y no sabemos. Ah, y ese es el reto de la más monarca, ¿es el de la próxima semana? En una de esas. Ah, en una de esas, yo creo que sí. Y el spoiler del spoiler. Así de eso me hubieran sacado también en ese... No, hombre, está guapísimo. Está guapísimo. Ay, amiga, pues, híjole, ahora sí quedamos con otro papelito, amiga. ¿Con otro escándalo? Otro escándalo, mucho escándalo, mucho escándalo, amiga. A ver, el papelito dice, ¿qué dice? Ay, ya hasta lo rompiste. Ya hasta lo rompiste. Eliminación, amiga. Ay, no, pues, se siente fea, se siente muy fea la eliminación. Cuando dicen tu nombre, amiga, cuando la señora Tatiana, que le mandamos besos, que hasta mañanita te cantó, dices. Me cantó las mañanitas, es un regalo muy caro, me dió un regalo muy caro. No cualquiera, ¿eh? No cualquiera. Esas mañanitas de Tatiana son las más icónicas. Y cuesta un buen baro, que te cante las mañanitas. Entonces, nada, pues, qué fantasía también. La verdad, la señora Tatiana no tiene, pues, no tiene culpa de decisiones y de circunstancias. Real, sí fui la menos de la noche y estoy totalmente consciente de eso y ya. Ella no tiene la culpa. Claro. Es la culpa de mi tabú. ¿Qué? Y, pues, sí. Mentira, ¿no, eh? No, estamos diciendo mentiras, amiga. Se siente bien gacho, que te eliminen. Es como cuando te corta tu novio. Híjole. Cuando te cortan a ti, tú no los cortas a ellos. Sí, exacto. Que no te la esperes. Que te den tu foto y ponerla así en el dragaltar y todo eso. Sí, luego conmigo chillaron, chillaron mucho. Chillaron todos, todos hasta el de la cocina estaba llorando. No, pero sí, o sea, es que sí todos andábamos ya muy sentimentales. Y ya ese nivel de la competencia ya éramos muy, pues, ya éramos muy allegados. Nos veíamos todo el día. Ya nos amábamos. Sí, ¿no? Y aparte, o sea, ya habían pasado varios días que justo están incomunicados. O sea, todo se vuelve como intenso, ¿no? Sí. Entre todos ustedes. Ay, amiga. Muy intenso. Luego, a ratón, algunas de mis semanas hasta se metían a los baños a hacer sus cosas. Ah, a quitarse el estrés. A quitarse el estrés. Ah, poco. Y decían, no, pues, que por qué es el último día. Y no nada más tirecias y electra, dices tú. No, tirecias y electra fueron los que menos se gastaron. Amiga. Y luego tú eres muy así, amiga. Yo soy muy de esas, pero yo con ninguna me... No perdiste el respeto. No, no, no. Pues, es que yo estaba como dijo Rebel, pues, yo no tenía líbido para nada. Oh. Estábamos estresados. Bueno, sí, cuando fue el... El quecho. Ay, sí, de más. De más. Sí, daban ganas de colgarse así de sus bracitos. Ay, sí. Aparte, está bien así, amiga. Está bien halconcito. Ay, amiga. La verdad de todo, ¿eh? Besotes a quecho, claro que sí. Besotes. En donde se los quiera poner. No, te lo quieras meter, no hay que hacer. Ay, sí, amiga. Oye, pero cuéntame, también la más raga cuatro te hizo grandes memes, hermana. Verdaderamente. Este gran meme que en donde mi vera anda queriendo darte el apoyo y pues no encuentra el apoyo, hermana. No, pues no, ¿de dónde lo agarra? No. Pero no importa, a ver, a ver, te agarras de mi corazón, te amo. Hay muchos memes. Luego el gran sketch de la luputa de brincando en una pelota y enseñándole a la gente a respirar. Me encanta. Un gran éxito. Gran éxito. Ya deberías de sacar tu video. Ya, pues es que lo tengo en OnlyFans ese. Ah, ya poco. Por eso no lo han visto. Hermana, ¿tienes OnlyFans? Aquí lo vamos a poner abajo. Uy, mi cariño. Sí me junto con Tiresias, pero todavía no me pervierte tanto. ¡Oh! Sí, pero muy ameno. Me voy a hacer un canal de YouTube próximamente para ahí aventar dos, tres pendejadillas de las que me salen muy bien. Ay, claro, amiga. Pues aquí hay que sacar de todo. Mercancía, el OnlyFans, hermana. Claro, claro. De todo. Ay, amiga, pues ya llegamos al último papelito, amiga, pero todavía no llegamos al último de la noche. Al último del escándalo. Del escándalo, amiga. Porque también te quiero preguntar igual, pues, de tus compañeras. De tus compañeras, ¿quiénes para ti realmente de la más cri-cri fueron las que en cuestión de look pudieron haber dado ahí batalla en las más, digamos, para ti? ¿Quién sería tu más? Porque todas traían muy gran... Muy gran look. Sí, muy gran look. Verdaderamente sí. Me gustó mucho Morraliza porque sí me daba una bruja. Y me gustó mucho Cífer porque, pues, Cífer es Cífer. ¿Por qué es Cífer? Así, Cífrica es Dios. Pues es Cífer, o sea, real, su look estaba súper bonito. Claro. Y aparte estaba con la mejor de las mejores, entonces, pues, bonito, espectacular. Ella es la más de la noche. Ay, amiga, claro. La gran Cífer que le mandamos. La más de la temporada. Ay, amiga. Pues, bueno, vamos ahora con esta sección, amiga, de este programa que viene a ser las rapidiras y picociras, amiga. Vamos a empezar con las rapidiras. Esto, pues, efectivamente queremos que sea rápido, dinámico, hermana. Lo primero que se te venga a la mente. Ok. Entonces, yo te voy a empezar a lanzar cositas así. Ajá. Ah, me vas a empezar estas cosas así. Ah, sí, te vas a lavar en jena, así que a ver si la cachas, hermana. Y, pues, necesito nombres, amiga. Nombres, nombres, nombres. Y quiero que me digas. ¿Nombres y domicilio? Ay, lo que tú quieras, todo. Bueno. Estado, civil y todo, hermana. Pues, vámonos rápido y restio. Y, hermana, si tú no hubieras estado en la temporada, si tú no hubieras estado en la temporada, ¿a quién de tus compañeras de la audición que no quedaron hubieras metido en tu lugar? Las, ¿a quién hubiera metido a ninguna? También, gacha. No, creo a... A ver, déjalo, pinto, porque sí está difícil eso. No, a ninguna, a mí. Pues, me gusta mucho el trabajo de Didi Rex y, aparte, es mi compañera, mi compa de Guadalajara. Claro. Me hubiera gustado mucho verla ahí. Dos, ¿verdad? Una, nada más. Ah, pues, ella. Y tú, guía. Estás guapa. Pásale. Pásale, preciosa, claro. Amiga, y, a ver, dime otro nombre. Necesito también. Si tú no hubieras estado en el reto de la más cri-cri, ¿quién hubiera sido la menos para ti? ¿Quién hubiera sido la menos para mí? Creo que Lexa. ¿Lexa? Creo que sí. Ok. Creo que Lexa porque, bueno, por lo menos en mi opinión, siento como que no me terminaba de dar a Lexa, ¿sabes? O sea, sí, sí está hermosa, sí es súper talentoso, pero como que no terminé de conocer a Lexa 100% y era una altura de la competencia en la que yo decía, a ver, bebé, pues la neta, ya ahorita ya no se vale cuatro, 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 ¿algo así se dice? Bueno, va, va, estar todavía abajo para esa altura de la competencia no, o sea, sentía yo que Lexa era. Le faltaba un poquito. de hecho, tú mencionaste en el primer episodio de que no, pues que saquen a Alex está muy chiquita es que está chiquita nosotros nos llevamos muchos años, también estoy chiquita a poco hermano ella tiene 20, nomás nos llevamos 3 añitos es que impone es que empezamos en la putería muy chiquita eso es diferente chiquitas con experiencia me encanta y vamos ahora con otra rapidina amiga, para ti ¿quién es la más draga de las compañeras que están en competencia hoy? de mis hermanas que están en competencia ¿quién es así mi gallo 100%? pues yo creo que Cifer, Cifer me gusta muchísimo su trabajo y pues aunque ya esté eliminado creo que se merecía mucho por lo menos el título de finalista Paper por la creatividad que tiene por el empeño que mete a sus cosas creo que él él era así un digno representante de las finalistas de la 4 ay sí amiga la verdad que sí pero pues mira pues mi agatada ya se sabe ya se sabe que aquí que si no las conoce casi no amiga y la última rapidina necesito también un nombre ¿a quién te hubiera gustado además de Madison trabajar en este reto de la más cri cri? me hubiera gustado trabajar con Winter con Winter me hubiera encantado pero si mandó a la Electra también hermana ¿cómo? pues sí pero pues es que también me llevo muy bien con Winter siento que lo hubieras disfrutado más te basa más en tener química con tu compañera justo se vio en el reto de las cholas yo a Pati la amé y literal hicimos algo nos divertimos muchísimo en el escenario cuando tienes química con tu compañera hay así este todo atropellado o da risa o entretienes o algo pero como lo disfrutas la neta la gente no lo nota claro claro y por ejemplo ahorita que hablábamos de la gran señora Pati Vasilis que le mandamos besotes ¿cómo fue también conocerlas? porque creo que en ese episodio o sea les dejó mucho pero la Pati Vasilis habló y dijo algo bien bonito que yo hasta le he dicho ay yo también sí ahí me estaba platicando y yo estaba así ay sí porque de repente te dice pues cuando tú necesites aquí tienes una amiga y hasta una madre también sí sí de hecho platicamos estábamos platicando mi Pati pues es una guerrera y venció el cáncer entonces pues estábamos platicando cosas bien cabrunas que nos habían pasado en la vida y todo y cuando yo le platiqué mi historia mi situación familiar y me dijo mira no te preocupes si yo estoy aquí y si la vida me dejó quedarme por lo menos en mí encuentras o una amiga o una madre y yo así de que güey mi corazón se llena cada que cada que se de Pati porque pues es un amor de persona y literal es un amor y está bien loca bueno estaban bien locas todas las que fueron sí nos andaban tirando elementos nos andaban tirando elementos en el salseo que eso sí estuvo entretenido pero porque las llevaron a ellas amiga imagínate no pues es que ahí ella estaba el ejemplo de cómo hacerlo es que ellas son comedia pura y todo el día están gritando parecen grabadoras ay amiga que hagan el celebrity como en RuPaul que hagan el celebrity y en cuanto en cuanto les pusimos la cara todas estaban vueltas locas estaban emocionadísimas estaban grita y grita por todos lados fue de los retos que más se disfrutó y de los días que más que más relajados estuvimos porque estábamos con gente que nos hacía reír claro no y les liberaba también todo ese al estrés en cierta forma sí sí ay amiga pues muy bien pues vamos ahora con las picocidas picocidas y hermana este híjole a ver dímelo tú si tú pudieras volver a grabar la más cri cri igualmente que te toca mis tabú y mis tabú y mis tabú y mis tabú que hubieras hecho diferente me hubiera aventado del tercer piso así de me des lindo bye pues yo creo que no sé le hubiera dado papel para que se quedara sentada en una silla y yo hiciera la pasarela sola creo que la puedo levantar un poquito más yo sola literal o sea de plano decirle mi hija así de ponte ahí eres un bonito accesorio y yo caminar por la pasarela sola ay amiga que fuerte sí 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 y en el show de doblaje igual le hubieras dicho así ay pues yo creo que sí pues es que el show de doblaje era una canción bien dinámica entonces obvio yo me la iba a aventar y yo me la iba a quemar súper fácil pero pues ya me desmotivaron ay ya ya en serio yo estaba bien desmotivada yo dije ya pues a la verga ya que sea lo que tenga que pasar que sea lo que Dios quiera ay hermana diga Yuri amigas besototes besototes adiós a ese sí y todo Yuri oye amiga no y por ejemplo también quiero preguntarte este en el show de doblaje precisamente en cuál de todos híjole tienes toda la razón hice varios eres gran asesina de doblaje pues nada más maté a la sirena pues nada más nada más nada más a la gran sirena show a la gran sirena show ¿cómo te sentiste en ese momento? porque sabemos y más tú porque vienes de Guadalajara que la señora sirena es la señora sirena ¿cómo fue que dijeras bueno pues me toca contra ir? no pues fue otro otra gatada porque aparte ese reto ni siquiera la menos para empezar ¿quién tú? ajá ¿por qué amiga? ¿por qué loca? pues mira yo toda la temporada dije no me voy a quejar de mi condición porque pues tengo a una competencia literal todas venimos y tenemos la misma oportunidad y la podemos cagar de la misma manera y no quise decirle a producción como de oigan denme una hora más para terminar mi vestuario o o déjenme utilizar piezas que ya traiga o cosas así porque pues real todo lo hago y lo puedo hacer pero lo hago con el doble de esfuerzo y el doble de esfuerzo lleva el doble de tiempo claro claro entonces pues yo salir con un short y un top era literal una hice algo hice lo más que pude y que me hubieran mandado a las a las menos aparte de que me veía bien guapa que cuando no vi claro me mandan a las menos y me desesperé y me dio mucho coraje porque yo sentía que muchas de mis compañeras no la habían dado en ese reto y que hicieron mucho menos que yo y que literal con sus dos manitas cortaban la mezclilla ¿de quién están trabajando hermana? pues yo yo la amo yo ya ya me la bufé ya me la bufé y todo mi hermana mi hermana la tiré se literal pues llevaba le llevaba una chamarra que le hizo varias varias cortadas y su muy ya famosa tanga la muy famosa y real pues no se vea un trabajo de elaboración en su historia y tú lo hiciste desde cero yo sentí así era todo así hasta le puse un cierrecito de decoración y todo le iba a poner piedra pero no me dio tiempo no pero ¿qué tal ahorita ya? la más patrocinada del maestro Helguera la gran piedra del maestro Helguera claro así ahí te compensó hermano porque dijo te vas a las menús te vas a las menús pero te hago descuento y me compras un collar claro que sí código de descuento de Lupita Cush así de Gustavo Helguera patrocinador oficial claro bueno a mí todavía no me patrocinan por eso no muy desnudita de mi cuello desnuda de tu drag de mi drag amigo mucho pecho hermano ay amiga pues vámonos con otra picocira yo quiero saber más más picocira más picocira una violentona pues no sé si violentona amiga pero este cuéntame para ti en este reto de la más cri cri de la más cri cri este te hubiera gustado haber hecho algo diferente te arrepientes de algo o sea más allá de mis tabú ajá más de ti de algo que tú hubieras controlado más que creo yo que como dice mi hermana la Georgie me meto mucho en mi cabeza y creo que me hago demasiado daño yo solo y pues soy géminis y literal Brian y Lupe son dos personalidades completamente diferentes y muchas veces Brian tiene tantos pedos que arruina el trabajo de Lupe el trabajo de Lupe cuando yo cuando cuando Brian no tiene pedos ni nada pues es muy fluye y y lo disfruto mucho y todo siento que ya en esos retos cuando cuando me veía ya triste que me veía apagado era porque estaba dejando que Brian los problemas de Brian afectaran mucho en la competencia Lupe sí porque era pues yo era Lupe ya hasta que me ponía pestañas o que salía al escenario o sea que te pones peluca y tacón y todo pero en todo el día grabábamos de niños y en todo el día yo me sentía súper triste o me sentía con ansiedad porque Rebel es la única que ha que ha tenido o más bien que ha tenido un ataque de ansiedad en cámara pero hubo ocasiones en la que literal Rebel y yo estuvimos nos teníamos que acostar en el suelo del camerino Nix a respirar porque teníamos mucha ansiedad de que ya estábamos muy estresados muy alterados o sea realmente eso fue lo que te jugó un poquito más en contra siento que me juega mucho en contra mi cabeza claro que me hacen falta como tener no es profesionalismo porque pues si me considero profesional pero si me dejo mucho influenciar por mis por mis pedos mentales creo que que son más fuertes que yo pues es ansiedad al final la gente que tiene ansiedad entiende y sabe que que la cabeza es es bien cabrón es poderosa es poderosa el diablito que está aquí es es un hijo de su puta madre pinche diablito es mi tabú chiquito y si tiene su tiene su carita y su vestidito de franela con sus flautas mía ay amiga pues la última picocira amiga que es lo que te hubiera gustado hacer en esa final que está próximamente a grabarse si te hubieran dado la oportunidad de ser la finalista de esta temporada de ser finalista pues que no no se me hubiera caído la peluca porque ya compré pegamento porque ya compré pegamento del que es fuerte pues no pues yo creo que como todas llevar llevar de que el gran carro alegórico echarle todo el todo el empeño todos los huevos todas todas las ganas porque al final el lugar que tengas en la competencia no te da pues no no te hacen ni ni menos ni más draga ni más perra ni menos perra literal todas mis compañeras desde mi primera eliminada brora wonders hasta hasta ya se iba a echar el gran amigo y hasta ah verdad todas son bien perras y son bien talentosas ahí me le cortan hasta me puse rojo pero traigo un chingo de maquillaje que no se me nota amiga que fuerte sentía que bruno respirando nos llaman y nos cortan el programa oye amiga y este pues bueno ya estamos terminando este espacio pero antes de terminar con este gran traslado de verdad quiero que también nos platiques que viene para lupita que es lo que lo que estás preparando o sea digo también se van a lucir en la final ustedes claro claro que si pues real que viene que viene que se puede esperar la gente de lupita ya a futuro pues ahorita por lo menos tenemos que son el tacón que es un proyecto que nos va a levantar el evento muy cabrón a todas mis hermanas y a mí obviamente hay proyectos para hacer un canal en youtube a lo mejor algo de musiquira ya estás pláticas con alguna productora del canal con una productora la de RuPaul Di ay claro guau con guau no pues quiero aparte yo soy fotógrafo como dato curioso y siempre me ha gustado como estar detrás de la cámara pero también en frente entonces si quisiera futuro entrar o aventarme de modelo o de algo para hacer campañas de moda como con aviesc justo de hecho pasaré la zona aviesc y pues es fantasía y es a lo que le tiro no estuviste hace no mucho en una campaña de impulse también estuve con impulse y justo justo eso quiero o sea el mensaje siempre del body positive podría ser cierto cierto tipo de activismo hacia la comunidad a la que pertenezco que es la comunidad gay y aparte la comunidad de personas con discapacidad que se dice discapacidad pues representarlos que tengan una representante bien chingona y literalmente que ustedes siempre que me vean me vean bien perra porque pues eso se merece la gente porque la gente está pagando por vernos y que mejor que nos vean bien guapas entregándoles un trabajo bien chingón y aparte pues dándoles un mensaje un aprendizaje justo es es lo que me gusta que le dejé a la gente en esta temporada real si no tuve un win real si no tuve muy buenas puntuaciones o si no fui la mejor en las pasarelas tú te vas a acordar de mí porque pues en algún momento de la competencia te identificaste conmigo claro todos como gays hemos hemos sufrido muchísimas cosas por nuestra preferencia sexual por nuestra condición física hasta incluso por nuestra forma de ser claro y pues que la gente se haya identificado tanto conmigo es lo que yo más agradezco y eso es lo que la gente va a esperar de mí o sea yo voy a seguir voy a seguir siendo vocero de muchas personas y voy a seguir puteando también y pues ahí levantando la voz por los que no se animan claro no y de decir si se puede yo pude tú también puedes ¿no? yo lo dije viendo la cámara dije que real si yo me animé a hacerlo y si yo un día dije güey pues la neta vale madre es mi vida y yo quiero vivirla al máximo ser la persona más exitosa posible y echarle todos los huevos porque pues la vida es bien cortita y luego la vida sí es muy cortita no sabemos cuándo real se termina nos vamos a ir de acá sí totalmente no y aparte yo igual siempre digo o sea nunca hay que quedarse con las ganas sí claro de nada de nada de nada ni de nadie ni de nadie exacto justo justo hermana y pues creo que ha sido este personaje que precisamente sí nos ha abierto pues los ojos y nos ha hecho ver que pues a veces nosotros nos quejamos de tantas cosas de o sea pero tú es un ejemplo amiga porque desde el principio no te limitó nada o sea nada ni deja tú condiciones físicas sino condiciones que has sufrido de cierta forma el hecho de que no te sientas como con este apoyo en un principio que es el núcleo la familia ¿no? y decir yo les voy a enseñar y que tu hermana de su propio corazón haya nacido pues me cayó la boca esta niña y yo voy a ir a apoyarla creo que es algo que se tiene que aplaudir y que te tienes que sentir súper orgullosa amiga y sé que lo estás sí aparte aparte viene una evolución bien chingona para mí en cuanto a mis emociones a mi vida profesional a mi vida personal porque pues real la más me ha abierto muchísimas puertas y yo sé que si no tengo un apoyo familiar como muchas de mis hermanas sé que hay un montón de gente que en el momento que se me atore algo ahí va a estar para ayudarme y es con lo bonito con lo chido que viene una evolución bien padre para mí muy reconfortante claro y hay que siempre predicar para que para que vengan las cosas buenas claro a quien obra bien le va bien a quien obra mal se le pudre el tamal se le pudre el tamal como a mi ya tendrá podrido igual y ya lo traía desde antes igual y si es que ya está grande mi hermana claro claro ay no amiga pero muchas gracias muchas gracias por estar acá y creo que esto está padre o sea que tengas esta actitud o sea y que más allá de lo que haya pasado esto es positiva y que lo que venga pero que venga ay no hermano que amiga se nos fue pasarte la prueba hermano espero que no en puerta no me la hicieron no amiga yo sé que no no ya estamos vacunadas claro ya tenemos el de la rabia y todo pero amiga muchas muchas gracias algo que nos quieras compartir ya de último este donde te podemos encontrar el paypal claro que sí denle dinerito porque es al final miren se viene con todo si si paper le dieron dinerita porque estaba triste yo también estoy bien triste mira estoy bien triste quiero otro elguera hermana pues que más que agradecerle a la gente que ve tu canal agradecerte a ti por invitarme y pues decirles que hay Luperra para mucho rato decirles que me voy a poner mucho las pilas para entregarles una final muy chingona y pues que me pueden seguir en mis redes sociales como lupita.cush así en todos lados esto esto hermana claro que sí y pues amiga muchas muchas gracias a ti mi amor estamos muy muy felices de ver lo que entregaste y pues de lo que viene también y de lo que voy a entregar y lo que vas y amiga al rato y de lo que voy a entregar al rato ay a quien el vestido es que me lo prestaron amiga muchas gracias muchas gracias y pues mijos mijas mijes esto fue todo esto fue el traslaver drag de Luperracuch porque es una perrota claro que sí mi niña y pues mi nombre ya se lo saben si no se lo repito es Lice San Susi Suti la que todos quieren tener y nosotros nos vemos en una próxima ocasión adiós adiós chiquillos